Mi nombre es Nick Zucaliz, presidente y CEO de Key Credit Repair. Gracias por unirse a nuestro programa de restauración de crédito. Estamos muy contentos por comenzar a trabajar con usted. Debajo encontrará información muy importante relativa a este proceso. Considérelo como una guía. Vamos a ver algunos puntos clave muy importantes acerca de este proceso, solo para asegurarnos que todo sea lo más fácil posible para usted. Número 1. Revise algunos de nuestros grandiosos descuentos. Si quisiera añadir a un cónyuge a su archivo de reparación de crédito, recibirán un regalo de $100 aplicado al costo de su programa si aún no lo han hecho. Los referidos son el sustento de nuestro negocio. Cada vez que refiera a un amigo, familiar, colega o a cualquiera, le daremos un crédito de $100 aplicado al costo de su programa de reparación de crédito. Gracias de antemano por considerar referirnos a otras personas. Número 2. Credenciales de acceso. Va a encontrar debajo un nombre de usuario, una clave y un enlace que le permitirá acceder en su totalidad al archivo de reparación de crédito en el que estamos trabajando. Considérelo el eje central de su proceso de reparación de crédito. Podrá revisar sus informes de avances, ver qué cartas han sido enviadas en su nombre, las respuestas que se han obtenido de las agencias de crédito y de sus acreedores. Tendrá total acceso a eso y más. Número 3. Documentos importantes que vamos a necesitar para procesar o para procesar correctamente su programa de reparación de crédito. Cada vez que enviamos una carta a las agencias de crédito, éstas requieren del consumidor dos puntos para verificar su dirección. Verá debajo una corta lista de algunos puntos que puede utilizar, que puede cargar directamente su archivo para cumplir con este requerimiento. Adicionalmente a eso, las agencias de crédito requieren del consumidor un punto para verificar su seguro social. Van a querer ver algún documento, algo que lo conecte a usted con su número exacto de seguro social. Ese documento puede ser algo como una tarjeta de seguro social o posiblemente la primera página de un formato de devolución de impuestos o cualquier otra cosa de la lista que aparece debajo. Probablemente se esté preguntando cómo hacernos llegar esos documentos de forma segura y confiable. Puede acceder a su archivo dentro de su portal de cliente. Hay una pestaña llamada Attachments. Haga clic en esa pestaña. Hay un botón llamado Upload para cargar el archivo. Puede cargar esos documentos de forma segura y confiablemente directo a su archivo de reparación de crédito. Hablemos acerca de qué hacer con las respuestas que va a obtener de esas agencias de crédito y sus acreedores. Es bastante simple. Tiene varias maneras de hacernos llegar esos documentos y definitivamente debe hacernoslos llegar, en tanto que ello nos permitirá crear un reporte de avances para usted y permitirle conocer qué puntos ya han sido borrados y removidos de su reporte de crédito. Usted tiene la capacidad de escanear y cargar esos puntos directamente a su portal de cliente. Puede utilizar nuestro sistema de fax seguro. Siéntase libre de imprimir una hoja de cubierta de fax desde su portal de cliente y utilízala para faxear esos puntos directamente a su archivo. Su última opción es enviar por correo los originales. Siéntase también libre de hacerlo. Puede encontrar las instrucciones debajo. Una vez más, soy Nick Zucaliz, presidente fundador de Key Credit Repair. Quiero agradecerle por convertirse en nuestro cliente y contratar nuestros servicios. Por favor, tómese su tiempo para leer los detalles de este correo electrónico. Si tiene preguntas adicionales sobre cualquiera de estos detalles, por favor contacte a nuestro equipo de apoyo a support.keycreditrepair.com o llámenos gratis al 877-842-5215 para que yo mismo o alguno de los miembros del equipo de apoyo pueda asistirlo de inmediato. Gracias y que tenga un grandioso día.